Bueno, les voy a comentar un poco a propósito del tema. Pepe fue tan amable de dejarme escogerlo y cuando me preguntó hace rato, César, ¿por qué ese tema? Pues a lo mejor es por interés personal, porque yo ya he tenido un padecimiento serio, no llegué a terapia intensiva, pero sí debemos pensar que es muy importante tener médicos muy eficientes en el tratamiento, pero también, si se puede, pues que no la pase uno tan mal en la unidad de terapia intensiva. Bueno, esta imagen solo es para recordarme, agradecer a los que hicieron posible mi participación y felicitar a Comec. Medio siglo de ardua labor es algo realmente de admirarse y ojalá sean nada más los primeros 50 años, aunque algunos de nosotros ya no vamos a estar. Bueno, está a la mitad de la diapositiva, pero no le hace, les quiero platicar que aparentemente el concepto de intensivos y paliativos son, si no opuestos, muy difíciles de conciliar. ¿Por qué? Porque todavía en nuestro ánimo y en nuestra memoria está el hecho de que los paliativos son para el que se está muriendo y que la terapia intensiva es nada más para enfermos recuperables. Muchos de ustedes se acuerdan cuando en algún momento la edad era un impedimento para entrar a una terapia intensiva, independientemente de que hay personas de la terapia intensiva, independientemente de que hay personas de la tercera edad que son muy saludables y nada más tenían algo que podía curarse. La otra cosa importante es decirles que la paliación no nada más es para los enfermos terminales. También se acuerdan ustedes cuando el cáncer era un impedimento para entrar a la terapia intensiva y después cuando el SIDA, no aceptábamos pacientes con SIDA y eso a mí me tocó recién regresado a nutrición. Era un pánico lo que teníamos. ¿Cuántas de estas personas se pudieron haber salvado si hubiéramos conocido estas cosas que tenemos en la actualidad? Entonces, aquí el punto importante es lo que dice la imagen, los médicos de la terapia intensiva, cuando nos sobrepasa la enfermedad, debemos de asegurarnos de que el paciente no recuperable muera con dignidad. Eso es básico y a lo mejor algunos de nosotros o muchos vamos a estar en una terapia intensiva en unos cuantos, ojalá muchos años. Las cosas han ido cambiando y lo que en un principio nada más era una cosa de bienestar, cuidado total, más adelante, por ejemplo, a mí me gusta mucho la definición de este Instituto de Medicina de 2014, en donde ya se da una importancia a la comunicación, no solamente con el enfermo, sino con la familia del enfermo, que son parte muy importante de este evento que se está llevando a cabo, los cuidados de un paciente críticamente enfermo. Y ven, todo mundo habla ya de comunicación y de la familia. Entonces, esto es muy importante que lo conservemos. Independientemente de la edad de nuestros pacientes, de el diagnóstico y el pronóstico, debemos darles un cuidado integral y esto creo que ya está en el ánimo de todos nosotros y ojalá lo pudiéramos permear a más personas, todos los intensivistas. Esta imagen, yo creo que resume todo lo que le quiero compartir. Es una imagen de la doctora Cook, que se publicó ya hace algunos añitos. Y vean, en el eje horizontal está tiempo y en el vertical está la intensidad de cuidados. La línea sólida son cuidados curativos y la línea punteada son cuidados paliativos. Esto es importante para que ustedes se aprecien como que desde el principio, los paliativos están presentes. Es muy importante darle al paciente líquidos, aminas, ventilación, nutrición, nutrición artificial, diálisis, todo eso. Pero también es muy importante que no sufra, que no le duela, que no esté angustiado, que pueda dormir, que tenga algún momento de... ...su familia. Entonces, llega un punto en que ya no es lógico, ya no es rentable dar más cuidados curativos y entonces estos se disminuyen prácticamente a cero en muchos casos o en la mayoría y los paliativos, vean, aumentan en intensidad hasta que el paciente deja de ser. Y todavía ahí tenemos la obligación teórica de acompañar a los familiares del recién fallecido para ayudarles a pasar el duelo. En teoría, todos los que están en terapia intensiva deberían de estar con cuidados paliativos. Eso no es tan fácil. Pero miren, hay varias instancias en las cuales es más importante que haya cuidados paliativos. Por ejemplo, cuando ya está mucho tiempo el paciente en la unidad, hay que tener cuidado de su confort. Algunos padecimientos o procedimientos específicos que provocan molestias per se, cuando los pacientes son muy viejos y todo lo que ustedes ven ahí, sobre todo me importa que vean la última, que la familia o el paciente piensan que no están satisfechos las necesidades de paliación. A mí me hace falta dormir más, me hace falta tener menos dolor, me hace falta estar menos angustiado, etc. Hay dos formas de hacer o de enfrentar este reto de tener paliación en nuestros pacientes. Una de ellas es tener especialistas paliativistas que estén adscritos a la unidad. Esto, sobre todo, importante en las unidades muy grandes, porque consume mucho tiempo. Esa es una forma. La otra es que los intensivistas asuman el cuidado paliativo de los pacientes, junto con el cuidado curativo. Esto me parece un poco más difícil, sobre todo en casos graves y de larga duración en la unidad, porque es desgastante. Y entonces, no solamente tenemos una, sino dos labores muy importantes, paralelas. Y creo que el mixto podría ser a lo que aspiráramos en muchas unidades, porque vamos a tener el apoyo de un paliativista que va a ayudarnos en todo lo que no tenemos tiempo o no tenemos entrenamiento, muchas veces es entrenamiento lo que nos falta, para dar unos buenos cuidados paliativos. Bueno, ¿qué hace el paliativista en la unidad de terapia intensiva? Ustedes ven arriba el manejo pronto y eficaz de síntomas. Ok, eso es muy importante. Pero tan importante como eso es la comunicación. La comunicación con el paciente, la comunicación con los familiares del paciente. Y esto, sinceramente yo lo veo todavía muy deficiente en muchas de las unidades de terapia intensiva actuales. Entonces, la comunicación, como ven ustedes, habla de que nosotros tenemos que conocer las preocupaciones del paciente. ¿Por qué está preocupado? ¿Por qué va a dejar a su familia? ¿Por qué está haciendo muy grande la cuenta? Hay muchas razones. Y también, ¿cuáles son sus objetivos? Porque a lo mejor ya no tienen deseo de vivir o tienen muchos deseos de vivir. Y eso lo tenemos que saber para enfrentar mejor este tipo de situaciones. Y hay que informar a los pacientes y también a los familiares. Y esto nos cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando tenemos que dar malas noticias. ¿Por qué? Pues porque no estamos entrenados formalmente en este tipo de cosas. Entonces, hay que establecer una muy buena relación médico-paciente. Vean, esta diapositiva no es nada más del COVID. Esto se refiere a médicos, no a pacientes que están, o a familiares que vienen a sus pacientes desde la ventana. Desafortunadamente ya lo vivimos. Pero la verdad, ¿cuánto vemos a los pacientes en la unidad de terapia intensiva? Fíjense, ahí en esa ecuación podemos gastar muchísimo tiempo viendo los resultados de los exámenes, viendo las radiografías, las tomografías, el ultrasonido, las gasometrías, todo lo que ustedes quieran y a lo mejor algunas interconsultas y haciendo la discusión con nuestros residentes o con nuestros compañeros de otras especialidades. A la hora de ir con el paciente, muchas veces, y no lo digo de memoria, no sabemos el nombre del paciente. Y lo vemos de lejitos, rara vez ponemos la mano o el estetoscopio o lo saludamos por su nombre. Y esto es cierto, o sea, por el tiempo, si ustedes quieren, porque estamos abrumados de trabajo, por la razón que sea, esto no debería de ser así. Deberíamos de brindarle más tiempo físico en contacto con nuestros pacientes. Ok, y esto rinde, rinde provecho. ¿Por qué? Porque los pacientes van a tener mayor adherencia, porque van a entender qué es lo que le están haciendo ustedes. Si nada más llegan de repente y le meten un piquetazo, pues que eso es muy importante, porque quiero saber tu nivel de glucosa. Ah, ok, ya, doctor. ¿Y qué me pasa si sube mucho o baja mucho? Y ya se lo explica uno y lo acepta mejor, entonces se adhieren mejor, están más satisfechos, hay menos quejas, menos demandas, etc. Entonces, no solamente es de ida, sino también de vuelta. Esto lo quise poner porque es muy importante. Hay que saber comunicar malas noticias a nuestros enfermos. Es, como les digo, es todo un arte. ¿Y por qué no damos malas noticias? Por dos razones fundamentalmente, aparte de las que ustedes pueden leer ahí, pero de esas quiero resaltar el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque pensamos que vamos a perder el tiempo explicándole a algunas personas que ni siquiera nos van a entender bien qué es lo que está pasando con su paciente. Y la otra cosa es el miedo a la respuesta de los familiares y o de los pacientes. No, estos son muy agresivos, pues igual me van a golpear cuando les diga que están las cosas muy mal. Entonces, pues sí, hay que aprender a dar las malas noticias, no tenemos de otra. Se necesitan dos habilidades, pero la más importante es probablemente generar empatía en nuestros pacientes y en los familiares y sus familiares. hay un guión simple, hay muchos, pero por ejemplo, aquí ustedes van con el paciente y le dicen ¿qué tanto conocimiento tienes de la enfermedad? ¿qué es lo que me puedes decir? ¿qué te está pasando? Para que yo sepa si te explico más o menos. Y luego, oímos la respuesta del paciente y luego le damos datos, a veces datos negativos. Pues fíjese que ahora su cáncer está en el hígado. ¿Me puede decir lo que le acabo de explicar? Lo entiende muy bien y eso empieza a ser una especie de relación y el paciente va tomando confianza porque a veces tienen mucho miedo de preguntar, pero pues por otro lado tienen la necesidad y el derecho de saber. Esto también en un país como el nuestro hay que recordar que pues 70 o 65% somos creyentes y esta es una mnemotecnia para algunas de las cosas que se preguntan viendo las necesidades espirituales del paciente. Primero, si son creyentes o no. Cuando un paciente es agnóstico o es ateo declarado, tienen un abordaje totalmente diferente a los últimos días de vida. Cuando son creyentes hay que ver si son realmente creyentes, pertenecen a una iglesia, la frecuentan, etc, etc. Esto puede tener incluso implicaciones desde el punto de vista de tratamiento como el ejemplo típico de los testigos de Jehová que van a rechazarle sangre a pesar de que tengan cuatro de hemoglobina. Entonces, hay que tener protocolos para el final de la vida. Hay cosas que son muy importantes, ya hablamos de los síntomas, pero hay que extender las visitas. A veces somos muy militares y sacamos a la gente, ya lleva de diez minutos, no puede estar más tiempo. Y estas personas, si no tenemos una unidad, una step down, unidad hacia abajo que pueda recibirlos y tener menos restricciones en cuanto a visitas, pues entonces la tenemos que acomodar de alguna manera para que dentro de la misma unidad tengamos estas facilidades y hay que tener un modelo integral de equipo. Esto me parece importante mencionárselos porque a la gente no entiende muy bien lo que es eutanasia, lo que es el suicidio, lo que es la sedación, etcétera, etcétera. Arriba, ustedes ven no iniciar terapia activa vital, de apoyo vital, luego suspender terapia de apoyo vital y sedación paliativa y luego cosas más que no vamos a hablar mucho, pero la causa de la muerte en las tres primeras siempre va a ser la enfermedad, la enfermedad subyacente y la intención es evitar intervenciones innecesarias o gravosas o retirar algunas intervenciones o muchas o todas y en el caso de la sedación paliativa no quieren que se muera el paciente más rápido, lo que quieren es quitar síntomas y un concepto de legalidad en todas una de ellas. Esto hay que explicárselo a los enfermos porque cuando hablamos de sedación paliativa, sobre todo de sedación paliativa en este tipo de pacientes dicen ya lo están matando, hay que ser muy claros y esto es un ABCD del cual yo quiero resaltar nada más algunas cosas, es muy importante para mí la conducta que tenemos que tener cuando estamos enfrente de estos pacientes. Por ejemplo, hay que demostrarles que realmente conocemos al paciente y que nos importa, hay que establecer contacto visual, no se vale estar viendo el expediente, no se vale estar viendo la tablet y diciendo bueno, está bajando la calcitonina, pero no lo van a entender, no pierdan el tiempo en eso porque incluso pueden padecer un poco fatuos, hay que establecer contacto visual con los pacientes y sobre todo llegar y apagar el celular, apagar la tablet para que ustedes vean o los familiares vean que ustedes realmente están dándole X tiempo a sus familiares y que están preocupados, esto hace que la relación independientemente de cuál sea el resultado final sea más fácil de llevar. Ese es lo mismo, el diálogo que ya les había comentado y esta se las pongo sobre todo porque no hay que, dos cosas, no hagan clichés, no hagan frases así muy trilladas porque el paciente ya la, probablemente o el familiar ya las oyó anteriormente entonces hay que evitarlas y tampoco tomar decisiones con el grupo de intensivistas de suspensión de apoyo o suspensión de maniobras en pacientes y no lo consultaron antes con el paciente y o los familiares y para esto hay protocolos y hay que tener las firmas de aceptación del grupo si no nos podemos meter en un lío muy grande. Y lo más importante es mantener la dignidad de nuestros pacientes porque están en una situación de gran vulnerabilidad para ese trabalenguas. Entonces, aquí lo más importante las actitudes, la conducta, la compasión. Hay que ponernos en el lugar de los pacientes, de los familiares que sufren tanto o a veces más que los pacientes porque siempre son gente muy cercana, muy querida y hay que tener diálogo tanto con ellos como con los familiares. Esto está muy difícil de que lo lean pero les platico, todo se puede medir en una unidad de terapia intensiva y yo les preguntaría a propósito del confort, ustedes están documentando cada cuánto la presencia y la intensidad del dolor, están documentando cómo se maneja. Seguramente el 99% van a responder que sí, pero cuando pasamos a otras cosas ya los porcentajes van a bajar. Si les pregunto ahora de ansiedad, ¿qué tanto están ustedes explorando este problema en los pacientes de subunidad y ahí bajamos? ¿Por qué? Porque las escalas de ansiedad no se conocen tan bien ni se practican tan bien y todos nosotros sabemos que hay cambios muy ostensibles entre el primero, el segundo y el tercer turno en la misma unidad de terapia intensiva. Y luego, pues así podría decirles lo mismo de los ciclos de sueño-vigilia y no digamos del delirium que es tan frecuente en nuestras unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algunos puntos importantes que ya hemos tocado es que existen recursos y herramientas para entrenarse en las decisiones al final de la vida. Hay cursos muy recomendables, el de paliativistas en intensiva de Harvard, del que he tomado algunas de estas ideas y es un curso muy bueno, pero seguramente hay muchos más. Es muy importante también que la enfermera juega un papel protagónico importante. Ellas son las que realmente están con su paciente y lo vimos durante la pandemia, las que están al lado del paciente, lo tocan, se saben su nombre, se saben si tienen escaras, se saben si tienen hijos, si tienen perritos, si tienen gatos y establece una relación mucho más humana con los pacientes que nosotros los médicos, desafortunadamente. Entonces, la coexistencia de cuidados paliativos y críticos, aunque, como dije al principio, parece paradójica, los cuidados críticos contemporáneos deben integrar la paliación, así como todo lo demás, en el tratamiento de las enfermedades que amenazan la vida. Esta frase se me hizo impactante, morir pacíficamente o morir en una agonía a veces prolongada, que pasan los días y pasan las noches y el nivel de dolor no baja y estamos muy ansiosos o estamos muy disneycos y nadie hace nada o parece no hacer nada. Esto es muy importante que lo investiguemos. Y los dejo nuevamente con esta diapositiva que a mí se me hace es un resumen muy bueno de todo lo que les he platicado y que deberíamos de tener en consideración y cambiar un poquito nuestro pensamiento a propósito de lo que es curativo y paliativo. Muchísimas gracias.